¿Ustedes han escuchado sobre los centros del Valle del Sol? ¿Qué será eso? Si ustedes tampoco conocen en qué consisten estos centros, en Medellín Conecta TV hablamos con un emprendedor del sector de la tecnología y la innovación para conocer las bondades de este programa de la Alcaldía de Medellín Futuro. Bienvenidos. Medellín es una startup, un emprendimiento local que nació hace 10 años para prestar sus servicios a la industria aérea en Colombia, como proveedor local. Hace 6 años emigramos al mundo virtual para hacer todo lo que tenga que ver con tecnologías 4.0, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o simulación virtual. La idea es que la persona interactúa a través de las manos y eso vuelve un poco más inmersivo, más real. Los centros del Valle del Sol nos van a permitir varias cosas. Uno, la detección de oportunidades. Es el escenario perfecto para interactuar tanto con clientes como con aliados y proveedores. Nos van a permitir hacer prototipos y usarlos en determinados eventos para que nos validen si vamos por el camino correcto. Nos van a permitir a nosotros como empresa mostrar la forma en que podemos ofrecer asistencia técnica especializada para todo tipo de público. Va a ser aquel sitio en donde los muchachos, las personas, todo tipo de público van a encontrar oportunidades de vida, de formación. Todo ese tipo de iniciativas apuntan y aportan para el fortalecimiento del recurso humano, de las personas a nivel de Medellín y a nivel de industria para fortalecer y atacar ese déficit. Que convertir el vehículo a gas lo lleva a perder potencia, daña el motor y pierde desempeño, son algunos de los mitos que existen frente al cambio de combustible. Carlos Múnera, uno de los mil taxistas que atiende el llamado de la Alcaldía de Medellín para hacer el cambio a gas de manera gratuita, nos cuenta su experiencia. Normalmente la conversión de un vehículo a gas es un aproximado de tres millones y medio a tres millones ochocientos. No todos a veces contamos con la capacidad económica para poder obtener este sistema. Este es el suichecito del gas y con solo pulsar el botón va a cambiar a gasolina. Y se dio esta oportunidad ahora con Eco Ciudad, con la Alcaldía y esa es una gran oportunidad para nosotros, tanto como en la economía, en rendimiento para nuestra labor día a día. Porque nosotros robamos prácticamente todo el día en la ciudad, equivalentemente a 200, 240 kilómetros. Y he visto el cambio para mi economía, ha sido muy bueno. Me ahorré el 50% de lo que me gastaba con gasolina. Yo les diría a mis compañeros que se den la oportunidad, acojanse, acojan a esta campaña. El beneficio que usted se ve monetariamente lo va a ver con el transcurso de los días. Es tiempo de conocer otras noticias de interés de la semana. 30 mil familias de toda la ciudad se espera beneficiar con la ampliación de la cobertura de Medellín Necuida Salud. 500 profesionales de diferentes áreas de la salud ya están dispuestos para atender a las personas en enfermedades como hipertensión, diabetes, embarazo adolescente, tuberculosis, higiene oral, salud mental, entre otros. De esta manera se busca reducir las problemáticas de salud en la ciudad y reforzar estilos de vida saludable. Cumpliendo uno de los compromisos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, con el Plan Joven, esta semana se realizará la primera cumbre del empleo joven. Plaza Mayor será escenario durante el 29 y 30 de junio de un evento que articulará la oferta institucional pública y privada con el objetivo de brindar empleo a la juventud de la ciudad. Se abre una nueva convocatoria del concurso Capital Semilla que este año entregará incentivos económicos a 120 ideas de negocio y hará acompañamiento a 400 más. Las iniciativas que podrán participar deben tener menos de un año de constituida, operar en Medellín y no estar formalizadas. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página www.medellindigital.gov.co. Hasta aquí otra emisión de Medellín Conecta TV. Los esperamos la próxima semana con más historias de nuestra Medellín Futuro.